Hacienda Guzmán cuenta con la única olivoteca del mundo... ...con más de 150 variedades procedentes de los cinco continentes... ...las cuales se encuentran sometidas... ...a continuos programas de estudio e investigación. El aceite HG nace en el molino de Viga... ...mejor conservado del siglo XVI. Caballos, molinos y museos... ...esto es muy de nuestra tierra... ...aquí sólo puede nacer calidad.